¡Hola a todos! Bienvenidos nuevamente a En Casa con Patty. Espero que se encuentren muy bien disfrutando esta hermosa época del año con sus familiares y amigos. Hoy les quiero mostrar cómo hacer este hermoso arbolito de navidad que pueden dar de regalo para esta navidad o lo pueden hacer para sus hogares. Los materiales que vamos a necesitar son tijeras, cordón de macramé o cordón de yute, palitos de brochetas o un poquito más gruesos para que no se les tuerzan, silicona caliente y vamos a reciclar un recipiente plástico, puede ser uno de margarina y un pedacito de yute pero esto es opcional. Para decorar pueden usar lo que ustedes deseen. El cordón de macramé que voy a usar es de 5 milímetros de grueso y los palitos de brocheta que voy a usar son de 30.5 centímetros de largo por 4 milímetros de grueso. Lo primero que vamos a hacer antes de empezar el tutorial es enrollar las puntas del cordón de macramé para que no se nos deshaga. Para hacer este arbolito tienen dos opciones, lo pueden hacer con o sin pedestal. Si desean hacerlo con pedestal entonces vamos a cubrir el cuenco con el cordón de macramé. Enrollé mi cordón de macramé para que parezca de doble hebra y de esta forma se ve más grueso y al pegarlo sobre el bol o sobre el cuenco se va a ver como una canastita. Quiero que tengan en cuenta que la silicona caliente no pega muy bien sobre el plástico. Así que en la primera vuelta pegan el cordón sobre el plástico para que lo sostenga, pero ya la segunda vuelta enfóquense en poner un poco más de silicona caliente sobre el cordón. De esta forma van a pegar el cordón sobre el cordón y no se les va a deshacer el trabajo. Ahora vamos a empezar con el árbol. La tapa del cuenco la vamos a usar por la parte de atrás. Los palitos de brocheta los vamos a pegar en la ranura de la tapa y los distribuimos muy bien para que queden con igual distancia de separación. Para formar el cono del árbol van a necesitar ocho palitos de brocheta, pero vamos a usar otro adicional para el centro del cono. Si desean pueden amarrar las puntas del cono en la parte de arriba. No lo hice de esa forma porque los palitos me quedaban unos sobre otros. Entonces lo que hice fue añadir otro palo. Hice un hueco en la parte del centro de la tapa, por ahí lo pasé y en la punta le puse una bolita de madera y pegué los palos alrededor de esta bola. Si van a hacer lo mismo que yo hice no vayan a usar una bola muy grande porque entonces la punta del cono les va a quedar muy ancha. Le ponen un poco de silicona caliente al hoyito que abrimos debajo de la tapa y cubren el borde de esta tapa con el yute para hacer contraste de colores o si prefieren que les quede el árbol de un solo color le ponen en el borde cordón de macramé. Ya teniendo el cono hecho vamos a empezar con el tejido. Para esto vamos a usar dos pedazos de cordón de macramé o de yute de tres metros y medio cada uno aproximadamente. En caso que no les alcance más adelante les muestro cómo pueden añadir otro pedazo. Pasamos la punta de uno de estos cordones alrededor de uno de los palos y la alamos hasta llegar a la mitad del cordón. Le damos media vuelta a los cordones hacia el frente y el que está en la parte de adelante va a quedar en la parte de atrás. Ese cordón lo vamos a pasar por detrás del siguiente palo. Damos otra media vuelta hacia el frente y lo mismo el de atrás lo pasamos por detrás del siguiente palo. Esto lo vamos a hacer hasta llegar donde empezamos. Cuando terminen la vuelta no vayan a enrollar el primer palo donde empezaron. Para que no se confundan y sepan dónde comienza una vuelta marquen el palo con el que empezaron con un pedacito de cordón. Ahora la segunda vuelta la vamos a hacer con el otro pedazo de cordón. Lo vamos a poner igual que hicimos con el primero. Pasamos el cordón alrededor del primer palo y llevamos el cordón hasta la mitad. La diferencia con este cordón es que en lugar de hacer el giro hacia adelante lo vamos a hacer hacia atrás. El cordón que nos queda en la parte de atrás lo pasamos por detrás del palo. Damos otra media vuelta hacia atrás y el cordón que está en la parte de atrás lo pasamos por detrás del palo. Y esto lo hacemos hasta terminar con toda la vuelta. Aquí les voy a dar los tips para hacer este árbol. Si el cordón se desmueve mucho le pueden poner un poquito de silicona caliente a los palitos para que no se mueva. Y otra recomendación es que no apreten mucho el cordón porque entonces los palitos van a perder la forma. Aquí como ven tenemos los dos cordones con el que hicimos el primer tejido y con el que hicimos el segundo tejido. La siguiente vuelta la vamos a hacer con el primer cordón dando el giro hacia adelante como veníamos haciéndolo. Cuando lleguemos al punto donde se encuentran los dos cordones cambiamos por el que está en la parte de abajo. Y continuamos haciendo el tejido de esta forma hasta llegar a la parte de arriba donde ya no puedan hacer más. Dos puntos que deben de recordar es que un cordón va a dar la vuelta hacia adelante y el segundo cordón va a dar la vuelta hacia atrás. Y que cuando los dos cordones se encuentran van a empezar la siguiente vuelta con el cordón que está en la parte de abajo. Esta técnica de tejido de cestería se llama jacinto de agua. Les voy a mostrar lo que hice cuando se me terminó el cordón y tuve que añadir otro pedazo. Crucé los cordones, les puse un poco de silicona caliente donde se unen y escondí las puntas dentro del cono. Añadí otro pedazo de cordón y continúe con el tejido. Cuando ya sea muy difícil continuar simplemente cortan las puntas y las pegan por dentro. Ya para terminar añaden otro pedazo de cordón para cubrir el resto de los palos hasta llegar a la punta. En la parte de abajo todavía se ve el plástico de la tapa así que decidí cubrirlo con un pedazo de cordón. Para decorarlo lo pueden hacer como ustedes deseen. Yo le puse unos pinitos, unos acebos blancos, una estrella en la punta y para tapar el huequito de la estrella usé unas pinitas. También le puse unas pinitas en la parte de atrás. También decoré la parte de abajo donde se unen los cordones. Ya para terminar si desean usar el pedestal como algo permanente les recomiendo que usen un pegante más fuerte que la silicona porque esta no les va a pegar el plástico. Ahora les voy a dar dos ideas muy fáciles y sencillas si desean usar este arbolito como lamparita de navidad. Simplemente ponen una vela de baterías debajo del pedestal y la luz se va a ver en el arbolito. Pero si no desean usar el pedestal pueden hacer un huequito en la tapa en la parte de abajo y ponen una velita de baterías. Bueno mis queridos amigos eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado este video tanto como yo disfruté haciéndolo para ustedes. Díganme en los comentarios si les ha gustado y si lo piensan hacer. Creo que sería un hermoso regalo de navidad. ¿Ustedes qué opinan? Antes de despedirme deseo darle la bienvenida a mis nuevos suscriptores. A las personas que están viendo los videos por primera vez los invito a que se suscriban y que hagan clic en la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos. A mis antiguos suscriptores como siempre muchos besos y muchas gracias por sus lindos comentarios. Y a todos los espero en un próximo video. Bye. Salmón. 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 Gracias por ver el video.